El Club Rural sería un nuevo emprendimiento que ha hecho la Sociedad Rural de Jesús María y la intención es que nuestros socios logren tener acceso a un sistema de descuentos que no serían los propios del mercado, que solamente van a poder acceder si son socios de nuestra sociedad rural. Lo que estamos tratando de hacer es obtener beneficios importantes para nuestros socios, por eso hay gente como Natalia que es la que está preparando el camino para que muchas empresas se puedan plegar a este nuevo emprendimiento. Lo que se debe hacer es ingresar a la página www.clubrural.com.ar Una vez que se deciden, o sea ahí van a poder navegar, van a poder ver las ofertas y una vez que se deciden por el beneficio van a tener que hacer una serie de pasos muy sencillos. Es poner quiero el beneficio cuando elijan y le van a pedir los datos del socio, el número de cuid del socio y a su vez números de quién tramita o datos de quién tramita el beneficio. También es importante que sepan que en la página hay un contacto y un mail donde se pueden comunicar con nosotros, con la plataforma, con Club Rural, para poder sacarse cualquier duda o inquietud. Y también recomendamos que aquellos que no son asociados puedan ingresar a la página, ver, navegar, ver qué ofertas hay y en base a eso poder asociarse a la página. Una vez que dan el quiero el beneficio, la empresa ya se entera que hubo una persona interesada. No solamente hace falta que sea agricultura y ganadería, sino que también de otros rubros como equinos, cerdos, pollos, para poder ampliar el abanico en todo lo que es producción agropecuaria. Bien, reiteramos entonces, aquellos que quieran conocer más pueden entrar directamente a clubrural.com.ar Exactamente, entran a la página, ven los beneficios, si no son socios se comunican con nosotros y nosotros les vamos a dar el procedimiento para asociarse y poder acceder a los beneficios. ¡Gracias!